Mezcla la duda con la histeria No existe un mapa que guíe y resuelva tu cabeza Sembrar el pánico en silencio Sembrar un árbol en el centro de tu hogar No existe un mapa que guíe Y sin buscar los caminos viene Hacer del odio una manera de entenderse Ser parte de una historia muerta Haciendo bailes pa' quien no quiere ir a verte No hay que imaginar bosques verdes ardiendo Ya se están quemando ante nuestros ojos De vuelta al asfalto Los jabalíes desorientados No encuentran nada De que te suena De que te suena Avanzar retrocediendo Que gilipollez parece Pero es lo que hacemos Pero es lo que hacemos 4156 4156 Madre mía que sacarle No tiene imaginación No tiene imaginación Ay No tiene imaginación Fortes No tiene imaginación Gracias.